Música Estamos ubicados en la calle 16 exactamente, a un costado de la plaza de ferias. El tema de hoy es el siguiente, resulta que en este sector hace más o menos 20 años venimos con una problemática de esta vía, por encharcamientos continuos, cada vez que llueve se forman unas piscinas acá y pues la comunidad ha sido afectada porque cuando es época de verano, digamos, tenemos problemas respiratorios, nuestros niños, niñas y adultos, pues hemos llegado finalmente a un acuerdo con la administración municipal. A partir de hoy ya se empiezan trabajos sobre la calle 16, gracias a Dios, gracias a la administración municipal por ese acuerdo que llegó con la comunidad y pues hoy a través de la oficina de obras públicas, infraestructura exactamente, se va a llevar trabajos aquí y de esta manera empezamos para el pavimento de la calle 16. Y finalmente agradecemos a todos los vecinos de este sector que han tenido la paciencia y pues a todos los transeúntes, disculpas, mil disculpas, pero gracias a Dios hoy es un buen día para nosotros. Es necesario mencionar que como Juntas de Acción Comunal del Barrio Guadual y General Santander hacemos entrega oficial y formal de la vía. Es necesario mencionar que como comunidad pues se llevó el cerramiento de la misma, como ustedes lo pueden ver y evidenciar, pero de esta misma forma se hace entrega oficial en el entendido de que ya será la responsable directa de la administración municipal sobre el tránsito y el tráfico sobre la misma. Entender de que el desarrollo pues trae incomodidades, pero de una u otra forma consideramos que en buena hora, como dice don Olivardo, se va a ver reflejado el desarrollo para esta zona y cuanto más que sea pues la incomodidad que trayendo ese desarrollo. Es una obra que hoy oficialmente se le da inicio 6 de mayo del año 2019, tiene una duración de tres meses, lo que se está coordinando con el contratista y el interventor de la obra es que la ejecución no se lleve los tres meses, sino que se haga en un tiempo mucho menor. Bueno, es un pavimento cumpliendo todas las normas de INVIAS, tiene una estructura que está dentro de unos diseños y unos estudios que se hicieron para la ejecución de la misma. El costo real de la obra que tuvo para contratación fue de 248 millones y de interventoría son 17 millones, pero preliminarmente la administración para bajar los costos se compromete a hacer los trabajos de cajeo y el retiro de los materiales que salen de este trabajo que se adelanta previamente para que inicie como tal el contratista a ejecutar su contrato. Bueno, la obra tiene una longitud de 180 metros, tiene un ancho de 6 metros y tiene unas obras complementarias de 6 sumideros que van a servir para darle la estabilidad con el tema del agua y la humedad que es la que ha deteriorado en parte las obras que hoy se están iniciando. El tema de alcantarillado no se va a tocar porque es un tema ya ejecutado y con el visto bueno de la empresa de servicios públicos en Quilichao.